3, 2 Hola que tal como están José Luis Tamás de CineGital.tv y estamos en el booth de Epifan Epifan es una compañía que se dedica básicamente a hacer dispositivos de captura de video tienen distintos equipos en distintos rangos de precio el primer equipo es este que tenemos acá que se llama Webcaster X2 y este es un dispositivo de 300 dólares que permite hacer la entrada de una cámara HDMI y mandar a Facebook o mandar a YouTube sin ningún problema pero además de esto nos permite conectar una segunda cámara o alguna otra señal vía USB y switchar entre ambas cámaras sin ningún problema desde este mismo dispositivo y como se los comento por 300 dólares pronto vamos a hacer un review detallado del equipo porque consideramos que puede ser una alternativa muy interesante en términos de precio y en términos de la solución otro de los equipos que tienen se llama Perl Mini y es este que tenemos acá, es un switcher en hardware no es software, es un hardware completo que tiene entrada para dos cámaras HDMI o dos señales HDMI y una SDI tiene entradas XLR, podemos conectar absolutamente todo acá y a través de este panel que es Touchscreen hacer todo el switcheo de esta parte nosotros podemos configurar distintas escenas distintas sesiones incluso por ejemplo si metemos una señal 4K podemos tomar una parte de la señal de la imagen y hacer distintas tomas partiendo de una señal similar a lo que mostramos en alguna ocasión con la cuestión de generar distintas escenas de una sola toma básicamente esto lo hace en hardware pero lo hace en vivo otra de las cuestiones que tenemos son los convertidores y tenemos este tipo de tarjetas de captura estos por ejemplo el ABIO 4K recibe una señal HDMI y vía USB 3 lo conectamos a nuestra computadora y nuestra computadora detecta la señal 4K como si estuviera entrando en un webcam entonces con esto nosotros podemos ingestar la señal 4K sin ningún problema a nuestra computadora y nuestra computadora la recibiría como si fuera de una webcam entonces podemos switchar podemos hacer transmisión en vivo podemos hacer prácticamente lo que nosotros querramos sin ningún problema hay disponible también una versión SDI y hay una versión DBI para poder conectar otro tipo de dispositivos y el último dispositivo que tenemos se llama Perl 2 que es este que tenemos acá que básicamente es un switcher de mayor tamaño tiene las mismas funciones que el Perl Mini pero este tiene una gama más grande de entradas tenemos 4 entradas HDMI tenemos 2 entradas SDI tenemos también 4 canales de XLR en fin, todo esto y obviamente es una solución en hardware pronto vamos a estar haciendo reviews de estos equipos y son equipos en hardware equipos 100% confiables en los que no corremos riesgo de que se nos crashe la producción que de repente nos deje colgado el software pues si quieren más información acerca de esto pueden entrar a la página de Epifan en epifan.com